Vamos, vamos, voy a cantarle una canción de María Luisa Cobán Bueno, ahora ya tenemos un fondo musical que no esperaba El fulgor de tus ojos me dijo siempre La ilusión que anhelaba mi corazón Y en el pocho encantado de tus pupilas Reflejos de la angustia de mi pasión No sé qué hacerme para borrarte en mi memoria Para olvidarte y olvidar esta pasión Te quiero tanto Te has metido entre mi vida Y palpitas con la sangre De mi propio corazón No sé qué hacerme para borrarte en mi memoria Para olvidarte y olvidar esta pasión Te quiero tanto Te has metido entre mi vida Y palpitas con la sangre De mi propio corazón Y palpitas con la sangre